Música Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como venís en el título, hoy toca hacer un pequeño showcase de los dos nuevos LRs. Que si no habéis visto el vídeo de ayer, pues va a ser un pequeño spoiler, pero os dejaré en los dos vídeos de ayer con los summons. Y bueno, como digo, vamos a hacer un pequeño showcase de cómo quedan las cartas, maximizadas, todo lo posible, ¿vale? Vamos a subir el superataque los dos al 20, porque tengo ahí el delcair de sobra para darles. Y vamos a ver un equipo para ellos, ¿vale? Aquí tenemos a Bellito, que lo tenemos ya con el superataque al 10. Hasta que no subáis a LR, no aparecen sus categorías, ¿vale? Una es la categoría de fusiones y otra de botara. En este caso, tendríamos que hacer 35 medias más del evento, más 35 medias del Blazing Potara, ¿vale? Del Bellito físico. Por lo tanto, al final son 70 medias de su evento, más 35, en este caso, del Bellito físico. No es que sea mucho, pero es un poco coñazo, evidentemente, pasaros el evento tantas veces, ¿no? Pero bueno, yo me lo hice en una tarde, gasté, me parece, dos piedras con estamina, y bueno, ni tan mal. Y aquí lo tenemos. Ahora maximizamos los unos a nivel 150, le damos el delcair para subir el superataque a nivel 20, para ver cómo queda. Y de orbes sí que voy fatal, así que no voy a poder maximizarlos. Y aquí, en este caso, pues, 35 medias de su evento, más otras de evento de su progeta. Al igual que el otro, cada uno para su personaje. La verdad es que le tocó a mucha gente, le tocó a mucha gente, y la verdad es que estoy contento de que a vosotros también, a algunos de suscriptores, os ha tocado, así que felicidades. Y bueno, este tengo un superataque al 6, pero bueno, ahora se lo subo en un momentito. Ahora dándole el Terkais, esto es de base, así que ahora vamos a entrenarlos. Y demás, y después haremos un equipillo, el de Fusional, por ejemplo, el de Potara, aunque le podremos meter en más equipos sin ningún problema, ¿vale? Ahora vamos a poner esto por el coste, porque íbamos a hacer los SR, que si no, no me aparecen. Y dale, a darle Terkais, porque, chicos, estos LRs no se pueden farmear el superataque, ¿vale? De ninguno de los dos, ¿vale? Así que es una pena. Y a ver, espera, espera un momento, que había puesto yo mal esto. Vamos a ponerlo así. Ahí cambia la cosa. Y los subimos del tirón al 150. Ya que esos objetos nunca los utilizo, pues venga. Los subimos del tirón, después damos 5 el de Terkais. Y listo, ya los tendríamos. Veremos ahora más adelante su... algún equipillo. Aquí ya está maximizado. Y a ver qué joder. Ayer, madre mía, no me lo esperaba yo. Pero, hombre, los quería, evidentemente. Pero, joder, Shoki... Shoki al final, fuera de vídeo, lo sacó el bellito, pero... Lo pasé mal. Que no lo voy a sacar en el vídeo, pero bueno. Al final, nos topó lloverlo a casi todos. Que eso es lo importante. Y bueno, aquí tenéis 20.000 de vida, 14.300 de ataque y 11.851 de defensa, ¿vale? Como digo, tobeal, tengo que meter las orbes, porque es que estoy muy mal. Muy mal de orbes, o sea, espero que den orbes dentro de poquito, porque estoy fatal. Bueno, tenemos el primero ahí maximizado con un super ataque al 20. Y... ¿dónde estás? Espera, estoy haciendo algo mal. Ah, vale. Ahora sí. Que me parecían los SR primero. Vale, este, como veis, super ataque al 6. Vamos a subirlo también al 20. Vamos a... Coñazo esto, pero bueno. Hay que cambiarlo todo, todo el rato, pero ahí está. Vamos a darle al Sender Kais. Y ahora formamos un equipillo, como digo, de potar y fusiones, pero vamos. Íntegramente de potar y fusiones. Después, más adelante, seguramente los cambio, los varíe. Aunque no tenga... Sean todos potara, todos a lo mejor. Vamos, potara sí, porque tengo buen equipo. Pero a lo mejor de fusiones, sustituyo uno por otro, por ejemplo. Y ya los enseñaré más adelante. Ya haremos eventos y demás con ellos. Y no sé si tiraré más. No lo sé, chicos, la verdad. Ya me he dejado bastantes piedras y... Creía que puede estar bien ya. Porque vamos, ha sido una locura. Pero por fin los tenemos también. Os lo digo, que tampoco me arrepiento. Vale, ya tenemos aquí con... Sobre ataque al 16. Cuatro más. Y los tendríamos. Este es Gogeta, que Gogeta pega más, ¿vale? Pega, como veis, tiene más daño de base y todo eso. Pero Bellito, con los counters, pues va a hacer más daño al final. Aunque Gogeta siempre va a pegar posiblemente mucho más en cuanto a un superataque, por así decirlo, se... Y vamos a ver. Ya no te hemos hecho estos. Y ahora vamos a irnos, y eso, chicos, a los equipos, ¿vale? Vamos a formarlos por aquí. Como digo, hasta que no los metáis en LR, no os van a aparecer en las categorías ni de fusión ni de potara. Pues aquí, vamos a meternos este por aquí. Vamos a meter... Que mira cómo queda. El diseño para mí me parece una pasada. Después puedes elegir el diseño, ahora lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer Gogeta, Subogeta en 4, Agota en Super Saiyan en 3. Y aquí, pues puedo meter a este, que me gusta más que el AGL. Y aquí puedo meter a Karoli, aunque podría meter a... Pues yo que sé, a... A Trunks, por ejemplo. El Trunks LR. Que solamente lo sustituyan. Y este, podéis cambiar el arte, como el Goku Ultra Instinct. 17.000, 17.000 de ataque, defensa, 17.000 de... De defensa, que bueno, no está nada mal. Como digo, todavía le faltan por meter bastantes Orres. Y después vamos a cambiar, pues, este equipo mismo. Y vamos a hacer el de Potara, por ejemplo. Que aquí sí que tengo un equipo bastante mejor. Vamos a tener este. Vamos a tener a Black LR, evidentemente. A Black. Y Villito, miradle abajo, que tengo ahí 3 Villitos para darles. Porque no me habían tocado. No tenía dupes de él, pues nada. Ya lo puedo hacer Rainbow. Así que nada, pero no tengo Orbes. Ahí estamos en las mismas. Y vamos a meter a Kefla, o puedes meter a Black. No sé, podemos meter... Aquí podemos jugar con varias opciones. Seguramente hay en Meta Black, que también lo puede hacer el Rainbow. Pero no tengo Orbes. Estamos sin Orbes. Y aquí tenemos el arte que podemos cambiar. Como veis, tiene más vida, menos ataque, y de defensa más o menos igual. Pero los conjuntos de este personaje son brutales. Este es un equipo que seguramente se ponga en 500.000 tranquilamente de vida. Y vamos a ver aquí la box un momento cómo ha quedado. Que va a quedar muy bonita, muy bonita. Vamos a quitarlo todo esto. Aunque tengo que ordenarla. Pero bueno, para que veáis por encima cómo ha quedado por aquí. Se nos ha quedado por ahí un Gohan. El LR por ahí arriba. Pero bueno, mirad qué preciosidad. Qué preciosidad. Pues nada, me despido chicos. Espero que os haya gustado. Suscribiros para más Tokam Battle. Dejad un buen like si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.